Oficio Divino Vísperas del Viernes de la Segunda Semana del Tiempo de Adviento Segunda Semana del Salterio Invocación Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Este es el tiempo en que llegas, esposo tan de repente, que invitas a los que velan y olvidas a los que duermen. Salen cantando a tu encuentro doncellas con ramos verdes y lámparas que guardaron copioso y claro el aceite. Cómo golpean las necias las puertas de tu banquete, y cómo lloran a oscuras los ojos que no han de verte. Mira que estamos alerta, esposo por si vinieres, y está el corazón velando mientras los ojos se duermen. Amén. Danos un puesto a tu mesa, amor que a la noche vienes, antes que la noche acabe, y que la puerta se cierre. Amén. Salmodia Salmo 114 Acción de Gracias Antífona Arranca Señor mi vida de la muerte, mis pies de la caída. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Me envolvía en redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor, Señor salva mi vida. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos, estando yo sin fuerzas, me salvó. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo. Arrancó mi vida de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Salmo 120 El guardián del pueblo Antífona El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra. Está a tu derecha. El día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. El guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Cántico Canto de los vencedores Antífona Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo, porque vendrán todas las naciones, y se postrarán en tu acatamiento, porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Lectura breve De la segunda carta de Pedro Para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. No es tardo el Señor en el cumplimiento de sus promesas, como algunos piensan. Lo que hace es aguardaros pacientemente, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos vengáis a arrepentiros. Responsorio breve Ven a salvarnos, Señor Dios de los ejércitos. Ven a salvarnos, Señor Dios de los ejércitos. Que brille tu rostro y nos salve, Señor Dios de los ejércitos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ven a salvarnos, Señor Dios de los ejércitos. Cántico evangélico Alegría del alma en el Señor Antífona Sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salvación Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Antífona Sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salvación Preces Roguemos a nuestro Redentor Que viene a dar la buena noticia a los pobres Y digámosle Manifiesta Señor tu gloria a los hombres Manifiestate Señor A todos los que no te conocen Para que también ellos vean tu salvación Manifiesta Señor tu gloria a los hombres Que tu nombre Señor Se anuncie hasta los confines de la tierra Y que todos los hombres descubran el camino que conduce a ti Manifiesta Señor tu gloria a los hombres Tú que viniste la vez primera para salvar al mundo Ven de nuevo para salvar a los que en ti creen Manifiesta Señor tu gloria a los hombres Aquella libertad que tu venida dio a los redimidos Consérvala y defiéndela siempre con tu poder Manifiesta Señor tu gloria a los hombres Intenciones particulares Manifiesta Señor tu gloria a los hombres Tú que ya viniste en la carne Y vendrás de nuevo a juzgar al mundo Da en tu venida el premio eterno a los difuntos Manifiesta Señor tu gloria a los hombres Llenos del Espíritu de Jesucristo Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Oremos Dios Todopoderoso Concede a tu pueblo permanecer siempre en vela Aguardando la venida de tu Hijo Para que cumpliendo lo que el mismo autor de nuestra salvación nos enseñó Podamos salir a su encuentro con nuestras lámparas encendidas Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu Que la paz de Dios Que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano Custodie vuestro corazón y vuestra inteligencia En el amor y conocimiento de Dios Y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor Amén La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Amén